¡Naufragio en el pasado! ¿Dónde estará la puerta de la máquina del tiempo? No la veo. No hay manera de saberlo. No puede dejar marcas en la mitad del océano. ¿Y tú crees que vengan a rescatarnos, Navita? Viajamos cien millones de años y los humanos aún no existen. ¡Ya! No seas tan negativo y piensa en la manera de salir de aquí. ¡Estoy harto de escuchar tus tonterías todo el día! ¡Cállate, Cósmico! Si la puerta del tiempo no hay nada que hacer. Y además, todo esto es por tu culpa. No debiste dejar tus aparatos en casa. Pero es que hacía mucho tiempo que no limpiaba mi bolsa, Navita. Y también tenía que reparar todos los aparatos que estaban averiados. Por eso no los traje. ¡Eso no va a ayudarnos! ¿Estás seguro de que no traes ninguno? Bueno, solo traigo los cinturones del tiempo. Es todo. ¿Los cinturones del tiempo? ¡Excelente! Con esto podremos regresar al siglo XX, ¿no? Sí, con esto podremos regresar. El único problema es que no sé a dónde, Navita. Los cinturones pueden controlar el tiempo, pero no el lugar. ¿Eh? ¿Entonces de qué nos serviría? ¡Esta pequeña isla ya no debe existir en el siglo XX! ¡Es inútil! ¡Nos ahogaremos! ¡Eres un gato irresponsable! ¡Jamás debí venir sin hacer preparativos! ¿Qué estás diciendo? ¡Esto no hubiera ocurrido si no hubieras llegado con tus tontas teorías! ¡Me tienes harto siempre lo mismo! ¡Doramon! ¡Doramon! ¡He hecho un gran descubrimiento! ¡Doramon! Es algo que cambiará toda la historia y hasta ganará el premio Nobel. Encontré algunos fósiles. Quiero que los veas. La verdad, yo no les veo nada especial. Tal vez no parezcan especiales, pero la idea que me dieron es algo increíble. Es toda una nueva teoría sobre la evolución que ni siquiera los científicos modernos han considerado. ¡Escúchame, cósmico! Está bien, Navita. Te voy a escuchar. Mira, el lugar donde los encontré está a 30 kilómetros de la costa. Así que, estas almejas y estos peces existieron por aquí. La teoría es que hace mucho tiempo eran criaturas que vivían en la tierra. Pero, ¿por qué ahora son animales marinos? Bueno, es porque en un caluroso día como hoy decidieron ir a la playa a nadar y les gustó tanto que quisieron quedarse ahí. ¡De verdad que eres tonto, Navita! En el pasado esta área estaba bajo el agua. ¿Cómo dices? Hace 100 millones de años, Japón era parte del continente asiático y casi todo el área de Tokio estaba bajo el agua. ¿O sea que la tierra se ha hundido y se ha levantado? Así es, pero lo hace con el paso de millones de años. ¡Oh, entonces vamos con la máquina del tiempo! ¡Sí, vamos! ¡Ya llegamos! ¡Subamos al monte, rápido! ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos en el mar? Oye, Navita, ¿ya viste eso? ¿Qué? Mira lo lejos que está la costa en esta era. Es cierto. ¡Ah, entonces este es el fin de mi gran teoría, ¿verdad? Pero no te desilusiones. Ya que estamos aquí, descansaremos un rato, Navita. Solo dame tiempo de marcar la puerta de la máquina del tiempo con esta boya. Me pregunto qué extraño pez atraparemos aquí, Navita. Y todos se sorprenderán si nos lo llevamos. ¡Ah, creo que pesqué a uno! ¡Ah, lo tengo, lo tengo! ¡Ah, un decimosaurio! ¡No me sueltes, Navita, no me sueltes, por favor! ¡Suelta la caña, Navita, suéltala ya! ¡No puedo! ¡La cuerdas está enredada de mi brazo! ¡Y si nos ha dejado el barzo, no podemos volver, por favor! ¡Ayúdame, no me sueltes, auxilio! ¡Por favor, ya que nos ayude, por favor! ¡Venga! ¡Ay, jamás debimos venir! Moriremos de hambre. Y no hay nada que hacer. ¡Ay! Oye, Navita, ¿a qué le tienes miedo? ¡Hay alguien sumergido en el agua que está observándonos! ¡Ay, no seas tonto, Navita, no hay nadie aquí, estoy seguro de eso! ¡Ay, mamacita, la isla se está moviendo! ¿Sabes una cosa, Navita? Desde hace un rato había pensado que esto en realidad no es una isla. ¡Creo que es una tortuga gigante! ¿Qué? Bueno, ahora que lo mencionas, una vez vi una película en donde aparece una tortuga enorme, enorme. ¡Sí, las tortugas gigantes son carnívoras y asesinas, son mortales! ¡Qué pena, Navita, su cuello es muy corto y aquí atrás no podrá alcanzarnos, solo tenemos que quedarnos aquí! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, socorro, socorro! ¡Nada, Navita, nada! ¡Ya sé, ya sé! ¡Navita, activa tu cinturón! ¡Rápido, rápido, por favor! ¡Pues sí, será mejor que ser comido por una tortuga! ¡Ay, qué horrible susto! ¿Y ahora dónde estamos? ¡Lo logramos! ¡Ay, oye, gato tonto, ¿qué haces en la fuente de mi casa? Lo siento, pero después de millones de años, ¿qué haré ahora? ¡Tierra firme, Zuneo! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, no, no! ¡Sí, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!